¡Au! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Viva, bravo, diez, dos, dos, diez! ¡Están los guantes! ¡Respiro! ¡Consoleta! ¡Excelente! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Gracias! 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 Es un espacio en un gran lugar para una cosa que no se llama es algo que me dice y yo el amor es mi hogar cuando nos dice adiós el amor es soñar con una carrucción el amor es como es y yo todo lo que imaginemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! esa bien, Cintia, de nuevo fíjense, la última cuatro rectos, va ahí va mi derecha derecha, esa cuando te tiras bien, cuando te tiras el que tiene que estar acá, de este lado de la bolsa a ver, ven a que vos cuando me tiras la derecha, hago esto pum, pum estamos, esto es uno cinco veces cada uno pónganse el cortado para tirar la derecha a ver lento escuchen, la derecha que le van a tirar, lenta la derecha que le van a tirar lenta dame un riñón para que son dos estamos no 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 ¡Aquí! 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 ¡Ladio! ¡Buena! ¡Buena! ¡Esperá que yo tire la piña para ir para atrás! ¡Usitto! ¡Aquí! ¡Buena! ¡No! ¡No! ¡Erro! Fijen, 4 ganchos, 1, 2, 3, 4, ahí va, 1, 2, 3, 4, ahí va, derecha, bien, ¿entendieron? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ahí va, pa, 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 con el envión, aprovechálo, ya enviaron, con el envión, aprovechálo para pegar los últimos títulos, listo, último, último, unión, 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 unión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!